T es un caso excepcional, es una niña con una atrecia de biliar, es una de las enfermedades más frecuentes en los niños que requieren de un trasplante de hígado. Cuando nació, nació bien. A través de los días que fue pasando, su evolución fue cambiando. Prácticamente su hígado ya estaba dañado, ya era necesario operarla. Que no dejara que pasara más tiempo, ni que bajara de peso. Hemos hecho varios trasplantes de donante vivo relacionado. La única diferencia que encontramos en este caso es el peso y el tiempo. Esa niña, su peso, es un peso de 6.1 kilos. La operación era muy riesgosa. Le doy muchísimas gracias al Dr. Lampier y su equipo. Nos sacó adelante y aquí estamos, viviéndolo y contándolo. Con un trabajo aduo, llegamos a un final muy exitoso con la niña. Muchísima fuerza para ello, que le siga dando la capacidad para seguir operando. Que sean más operaciones como estas, que no se pueden hacer donde sea. Aquí, para lograr. Gracias. Gracias a Dios, me voy muy contenta. De este hospital, un gran equipo que tiene este seguro de médicos, enfermeras. Estamos muy contentos. Gobierno de México Muchas gracias. Vamos a ver. Gracias.